Hola chicos aquí Tutomber estamos en un nuevo video para el canal y esta vez volvemos con Terraria en un top 3 texture packs de Terraria que a partir de la 1.4 si no estoy mal añadieron esta opción de taller que deja importar mundos o usar paquetes de recursos que de por si estos son opciones que ya se podían hacer pero no tenía la interfaz para esto así que había que hacerlo manualmente estos tres paquetes de recursos se pueden utilizar en terraria no premium o piratas por así decirlo y sin modloader o de modloader entonces vamos allá el primero es minecraft un texturas de minecraft en terraria y ya está para instalarlo es bastante sencillo a lo último hay una pestañita para descargar así que clic en descargar y se descarga lo que se descarga se mete en esta carpeta documentos mis juegos terraria resource packs o van aca taller usar paquetes de recursos abrir carpeta y los lleva a la carpeta donde tienen que meterlo es un archivo raro y ya está y 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 ¡Suscríbete! 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 En el segundo tenemos a Terraria Mario Mario Terraria Esto es el pack de Mario Que está bastante completito, tiene bastantes cosas Y nada, la instalación es igualita que la anterior Descargan, y lo que descargan lo meten en esta dirección Documentos mis juegos Terraria y Rolls Royce Wars Pack write ¿Hasido de fútbol? ¿Hasido de fútbol? ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 En el puesto 3 esta Kalami Tea Textures Que es un texture pack Es un texture pack que se utiliza con un mod Pero que se puede utilizar sin el mod Es solo para ambientar mejor Y mejorar la experiencia del mod Pero se puede sin el mod Entonces Aquí cambia un poco para instalarlo Van a descargar La cosa, la vaina, la faena Y esto le va a Descargar este archivo Que se llama Kalami Tea Treasur La cosa es que este lo tienen Que descomprimir y extraer aquí Y se les va a salir esta carpeta Entran en la carpeta Tienen dos carpetas más Y deben entrar al Terraria 1.4 Y este archivo que esta aquí dentro Es el que deben Colocar en La carpeta de los Resorts Pack Del Terraria En la que estamos colocando los anteriores Y ya esta Y ya esta Y ya esta Y ya esta Descargar Eja Deja ¡Suscríbete al canal!